Buenos días, como profesores de historia de la España actual queríamos mandarles un saludo y con este breve vídeo presentarles la asignatura como tal. Buenos días, es un placer saludarles y darles la bienvenida. Somos conscientes de que a muchos de ustedes la historia suele darles miedo, piensan que es aburrida e incluso algunos se plantean cuestiones como ¿para qué me va a valer esto si yo lo que quiero es aprender periodismo y transmitir mensajes de manera rápida, eficiente y atractiva? Pues desde el primer momento queremos decirles que la historia y específicamente la de España, nuestro país, va a valerles y mucho. ¿Por qué le decimos esto? Primero, porque como decía Max Weber, sólo podemos saber lo que somos si primero aprendemos cómo hemos llegado a serlo y precisamente esta asignatura les va a ayudar a hacer ese paseo que les lleve a conocer de dónde venimos y por qué hoy España es lo que es y nosotros los españoles somos quienes somos. Segundo, porque la asignatura a través de los conocimientos que adquieran les va a proporcionar una serie de herramientas muy importantes que utilizarán cuando empiecen a ejercer su profesión. Por ejemplo, si ustedes escriben un artículo, el artículo como tal, el texto será el clavo que pongan en la pared o lo que es lo mismo, el mensaje que pongan en la mente de las personas, mientras que la historia será el martillo, la herramienta que les ayudará a poner el clavo en la pared. Es decir, la historia es una herramienta muy útil para elaborar los mensajes o los artículos o reportajes que deberán hacer a lo largo de su carrera profesional. También les valdrá para hacer entrevistas inteligentes y profundas, pues conocerán el contexto general en el que se mueve el entrevistado. Esperamos que a lo largo de este semestre queden convencidos de todo esto que ahora les decimos y estamos seguros de que la asignatura no les defraudará. Si te parece Raúl, entramos ya en la asignatura y en su evolución. Iniciamos nuestro recorrido por la historia de España siguiendo un orden cronológico. Así comenzamos con los finales del siglo XIX e inicios del XX, aunque este periodo lo vamos a ver brevemente. Pero son años imprescindibles para entender periodos tan importantes en nuestra historia como son la Segunda República o el franquismo. Después nos adentramos en los apasionantes años de la transición, donde se ha gestado la España de hoy y a partir del cual podremos entender muchas de las cuestiones que estamos viviendo actualmente. Estudiaremos, entre otras cosas, cómo se hizo la transición. Muy importante. Porque, como todos sabemos, ha sido un modelo de cambio político pacífico que ha servido de referente para otros países y ha sido puesto como ejemplo a seguir en muchas ocasiones. Aunque es verdad que ahora se están alzando voces que la están cuestionando, que de ello, por lo tanto, también tendremos oportunidad de hablar. Posteriormente, seguiremos con los gobiernos del PSOE y los del Partido Popular. Y ya llegando a los momentos más actuales, estudiaremos los gobiernos de Zapatero, también del PSOE, y la vuelta al poder del Partido Popular con Mariano Rajoy. Finalmente, todo ello nos llevará a analizar cuestiones tan recientes e importantes como la crisis económica, el movimiento separatista catalán, la situación política que estamos viviendo en estos momentos. Como ven, es un programa muy interesante para todos, pero especialmente para los periodistas. También es muy amplio, sobre todo para el poco tiempo del que disponemos. Por ello, los profesores que impartimos esta asignatura hemos decidido trabajarla fundamentalmente a través del manual y de actividades. Estamos convencidos de que si leen el manual, ven los vídeos y repasan las lecturas complementarias que les proponemos, y por supuesto, hacen las actividades de manera regular y honrada, todo ello les permitirá familiarizarse con los contenidos e ir preparando y aprendiéndolo la asignatura paso a paso. Además, realizaremos a modo de complemento y repaso un test de conocimiento. Será online y no solo les ayudarán a mantener el ritmo de estudio constante, sino que también les servirá, digamos, de termómetro para medir su nivel de aprendizaje por ustedes mismos. Finalmente, tendremos un examen presencial en las fechas marcadas por la universidad. A lo largo del curso les explicaremos en qué consistirá exactamente dicho examen, cómo se estructurará y cómo será fácil aprobarlo. No olviden que la ponderación general de la asignatura la tienen en la guía docente, por lo que les recomendamos que la lean con mucha atención. También les ayudará a familiarizarse con ella la guía de estudio, que es un resumen conciso y claro de las distintas actividades y de los objetivos y metodología a seguir en la realización de las mismas. A lo largo de todo el curso, nosotros vamos a estar acompañándoles y ayudándoles con la asignatura. Para cualquier duda, por tanto, estaremos siempre a su disposición a través del aula virtual. Recuerden que la manera regular de comunicarse con nosotros es a través del correo de la página de la asignatura que hay en el aula virtual. Una cosa más. Nos gustaría recordarles que tengan presente que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitirles un conocimiento encaminado a evitar todas las tragedias que nos han ido forjando como pueblo, con el fin de que nos desarrollemos en paz y concordia. Y ustedes, como futuros periodistas, tienen la obligación de explicar la realidad de manera que los ciudadanos sean capaces de comprenderla y saber caminar hacia adelante, aprendiendo de los errores anteriores y adquiriendo una madurez mental y política que les lleve a tomar las decisiones correctas. Y en esa tarea, obviamente, la historia les ayudará y será una magnífica aliada. Finalmente, les deseamos muchos éxitos a lo largo del cuatrimestre y que el curso les sea agradable y provechoso. Adiós.